Buen día a toda mi gente de Puerto Rico, a todos mis criollos de Mauricio, a toda mi familia de República Dominicana, a todos los emigrantes de Miami, ¡Fuego, Cónio! Mi única solución para sobrevivir en este tiempo muy difícil es la fiesta, mi única salvación y solución es la fiesta, pero la fiesta es mi casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.